Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Al atardecer de ese mismo día en que Jesús había multiplicado los panes, los discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaún, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos aquí con este relato tan interesante, tan lindo. Un Jesús que camina sobre las aguas. San Juan es mucho más parco, ¿verdad? En su narración, en su narración y en su significancia teológica, pero es muy interesante. Vuelve a utilizar y recordarnos la multiplicación de los panes. Después de que haya multiplicado los panes, entonces significa, después de esta generosidad mostrada por Dios, un signo que en la medida en que somos generosos, damos los cinco. Ese niño, nuestra pequeñez, quiere decir el niño, en comunidad, dos pescados, entonces podemos hacer grandes cosas. Y ahora tenemos la fuerza, ¿verdad? Para continuar caminando, continuar evangelizando. Busquemos otros lugares, vayamos, es la misión. Bajan, pero bajan hasta dónde. Justamente ya dijimos que el mar siempre significa el mal. El mar significa el obstáculo. Si vos no tenés algo, ¿cómo hacer para pasar? Interesante porque la barca siempre significó, por eso, la comunidad. Se suben a la barca, se suben a la iglesia, decimos. La barca te ayuda a atravesar el mal, el mar, a vencer todo lo que es negativo, a vencer ese obstáculo que se te presenta allí. ¿Quién te ayuda a vencer entonces el mar? Pasar, pasar, atravesar, navegar sobre el mar. Y justamente la comunidad, la barca. Entonces nos subimos como iglesia, queridos hermanos. Ya en Dummina, la Biblia siempre se escribe para la comunidad. El problema es que después de la reforma, sobre todo con los protestantes, el yo me confieso con Dios, yo con Dios, yo, yo. Ese es un tremendo egoísmo. ¿Qué quiere decir justamente destruir la Biblia? Porque la Biblia se escribe para la comunidad. A pesar de que nosotros, lastimosamente, como no estudiamos en serio la Biblia. Entonces, cuando viene un pastorcito ahí, te dice, esto, 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 yo, 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 todos nos vamos ahí detrás. ¿Por qué? Porque yo les digo que esa, hoy en día, si existían los padres de la iglesia de aquel tiempo, si utilizásemos las terminologías de los padres de la iglesia, de los primeros cristianos, a toda esta gente les va a llamar herejes, herejes. Porque justamente es eclesia, es reunión, es comunidad. Aquí no se nos habla absolutamente en ningún momento de yo y Dios, yo y Dios, yo y Dios, y estamos ahí, mirando el ombligo, como si fuese que yo me salvo solo. No, tú único Salvador, tú único Señor, vos solitos. No, todo se escribe para la comunidad. Para atravesar el mar, subamos a la barca. La barca quiere decir la iglesia. Quiere decir que en comunidad nos ayudamos, queridos hermanos. Porque si no, es demasiado fácil. Como hay muchos, ¿verdad? Que quieren eso. Algunos, tú, ya hay mondaje, después se va y, guau, se quiere confesar y llegue, ahí le perdone todo y se queda con su un millón de dólares. O mondaje, güey. Y yo, güey, voy a confesar y robe. Bueno, si usted robó, vaya y devuelva al pueblo. Vaya y devuelva al ministerio. Vaya y devuelva de dónde usted robó y de dónde tocó. Dónde metió su mano en la lata. ¿Entienden? Y eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Subir a la barca quiere decir, entonces, el Señor que nos lleva y nos pone en comunidad. Y ahí en la comunidad nos hace reflexionar. Ahí en la comunidad nos hace entender lo que nosotros estamos haciendo. Y tenemos que ayudarnos como comunidad. Tenemos que ayudarnos como personas que verdaderamente quieren hacer un camino de santidad y de honestidad. ¿Verdad? Porque o si no, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? El famoso blanqueo, o si no, el famoso lavado. Eso también estamos haciendo lo mismo, entonces. Estamos haciendo lo mismo. No hay ninguna diferencia, entonces, con todos los que se meten en esa corrupción. Entonces, no estamos haciendo nada de nuevo. El evangelio es un llamado a darnos cuenta. Tiempo de resurrección. Darnos cuenta. Entonces, caminar sobre el agua, vencer la gravedad del pecado, entonces, caminar sobre el agua a través de la barca. Y aquí Jesús viene caminando sobre el agua. Es decir, que nosotros vamos a poder caminar sobre el agua, quiere decir, nosotros vamos a poder vencer el mal. Nosotros vamos a poder vencer todo obstáculo de egoísmo y todo obstáculo que nos lleva a alejarnos de Dios en la medida en que nos aferramos y reconocemos quién es Dios. Por eso que hay aquí una frase importante que Juan dice, ¿verdad? Cuando habían remado, etc., vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando y tuvieron miedo. ¿Va a biopea? Tuvieron miedo. Quiere decir que nosotros no le reconocemos verdaderamente, a un Señor que nos pueda ayudar a caminar sobre el agua. ¿Cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? ¿Cuánto tiempo que estoy con ustedes, cristianos, o dices que eres bautizado y no me conoces, y sigues robando y sigues haciendo, y encima sigues blanqueándote? ¡Guau! ¿Verdad? No. Ante el Señor nadie se blanquea, y ante el Señor y la conciencia nadie se puede blanquear. Porque eso continúa siempre, siempre de la misma manera. Así que, queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor esta gracia. Porque es interesante, dice, apenas Jesús subió a la barca, dice que, pero la barca tocó enseguida tierra, hacia el lugar donde ellos se iban. Quiere decir que solamente la presencia del Señor es la que nos ayuda verdaderamente a hacer una navegación tranquila, una navegación que nos lleva al puerto, al destino seguro. Que así sea. Que así sea.